Como ya hemos expuesto y tenemos el cuadro ahí visiblemente, en todas las variables, tanto detenidos, detenidos con requisitoria, personas con alcoholemia que ha dado positivo, bandas, armas de fuego, drogas, drogas de envoltorio, vehículos recuperados, vehículos con orden de captura y la reducción de homicidios, todos son índices positivos. Y eso es lo que ha permitido estos 30 días de trabajo conjunto con la Policía Nacional y las autoridades locales, y la idea es que esto pueda permanecer en el tiempo. Como hemos dicho siempre, el tema no comienza ni termina con la declaración del estado de emergencia, es un trabajo y un reto que es transversal, pero también que es diacrónico, porque tiene que pasar definitivamente, hay un antes, un durante, un después del estado de emergencia y que todos justamente estamos reunidos acá, una reunión, como lo ha dicho muy bien, el presidente regional histórica en el Callao, donde hemos podido tener una reunión con 10 ministros de Estado y los 7 alcaldes y las autoridades en este momento. Ministro, buenas tardes, Diana Pozo de RPP Noticias. La primera consulta es referido al pedido que ha hecho el gobernador del Callao, ampliar el estado de emergencia, si esto ya se ha evaluado, si ya se tiene una decisión al respecto, considerando que faltan 15 días para que se venza el estado inicial que ustedes han brindado. Y el segundo punto es la eliminación del 24x24 ha dejado desprotegido a ciertas instituciones. Usuarios de protransportes, por ejemplo, se están quejando por la falta de policías en algunas de las estaciones donde hay mayor movimiento de personas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se está viendo alguna forma de trabajo, quizás, de prestar igual el servicio de seguridad? Gracias. Muy bien, sobre la primera pregunta y a pedido de las autoridades del Callao, esto lógicamente necesitamos una evaluación del jefe de la región policial Callao y esto se tomará la decisión con el presidente de la República. Creo que vemos que los resultados son muy positivos, creo que hay un trabajo que estamos planeando y por eso que estamos aquí en esta primera semana del año, también presentando los diferentes ministerios, lo que vamos a hacer en el Callao a lo largo del año y, ya digo, todavía lo dejo en evaluación, pero tomamos muy en cuenta, así como lo hicimos frente a un pedido expreso de las autoridades del Callao, tomaremos también en cuenta este pedido. Sobre el 24x24, ¿qué indicará? Son 25 años de un sistema que nunca debió existir y creo que eso hay consenso. Tenemos que recuperar la exclusividad de la función policial y eso es lo que estamos haciendo. Hemos tenido una reunión el 30 de diciembre con las empresas tanto públicas como privadas, con las instituciones públicas y empresas privadas sobre el servicio policial. Y hay que indicar lo siguiente, en primer lugar lo digo claramente, no va a haber un desabastecimiento de la seguridad por parte de la Policía Nacional. Hay 20.000 efectivos policiales en la región Lima. Acaban de ingresar 1.500 hace una semana los que han ingresado a la escuela. ¿Cuántos policías estaban trabajando a nivel de municipalidad? 1.300. O sea que no va a haber desabastecimiento. Pero lo que sí tenemos que es ordenar la casa. Porque muchas instituciones contrataban a título personal a los policías y esto ya no se puede dar. Por eso que el 30 de diciembre tuvimos una reunión. Hay instituciones que tenemos convenios con los cuales se va a prorrogar y hemos planteado con ellos una transición de 90 días en los cuales la Policía Nacional va a seguir brindando estos efectivos. Lógicamente estamos hablando del cambio también de los jefes de región en casi todas las regiones policiales. Estamos adecuando los convenios, las nuevas normatividades, pero no va a haber un desabastecimiento de la seguridad por parte de la Policía Nacional en las instituciones como la municipalidad. Además, eso ya se trabajó en estos días. Además, si hay mayor especificación, con el mismo director general de la Policía para que explique el procedimiento. Pero no va a haber desabastecimiento, lo que la Policía asegura, pero ya digo, es la dotación de efectivos policiales. Pero ahí también en la reunión del 30 de diciembre dijimos algo. Y que las empresas privadas lo entendieron muy bien. Que vayan viendo otras formas alternativas de seguridad privada. En las mineras, en las empresas de hidrocarburos y también en las municipalidades. Y se están preparando para eso. El Banco de la Nación, por ejemplo, en tres meses va a reducir el número de efectivos que tiene la policía, pero vamos a seguir con el plan con ASBAN. Es decir, hay maneras en las cuales, lógicamente, queremos policías para toda la ciudadanía. Y en ese sentido, vamos a seguir con nuestro compromiso con las municipalidades, con los serenazgos, y eso no va a haber mayor problema. Buenas tardes. Mario Narváez, del diario Exitosa. Comenta que son 90 días de transición. Quiere decir que se van a reponer los efectivos mientras dure este tiempo de transición. El día de ayer conversaba con los representantes de la Municipalidad de Lima. Me comentan que son 700 efectivos que han dejado de trabajar desde el día lunes. Y esto ha generado una suerte de preocupación en la ciudadanía. Hasta que dure esta transición, ¿se van a reponer estos efectivos policiales? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar en esta transición que ha mencionado, Ministro? Gracias por la pregunta. Quizás para especificar el día de mañana, ya hay mil efectivos designados para las labores con las municipalidades. Pero estos 90 días, conversando con las empresas privadas y con las instituciones públicas para todo lo que es la parte legal, les comento un solo punto. Antes había infinidad de convenios con empresas y con instituciones con los jefes de regiones policiales en provincias. Ahora el único que puede firmar un convenio es el director general de la policía. Antes las instituciones contrataban por libre a 10 o 15 o 20 policías. Ahora solamente va a ser de manera institucional. Y parte del desabastecimiento ha sido porque no teníamos la información completa de cuánto personal policial estaba vendiendo su franco anteriormente. Ahora sí sabremos. Pero, repito, la obligación de la Policía Nacional es brindar seguridad en todas las instituciones públicas y privadas. Ministro, buenas tardes. Raquel Salazar de Latina. Permítame que le reitere la preocupación porque justamente también conversábamos con el alcalde del Callao y nos informaban de que tenían motos que no estaban siendo utilizadas porque no contaban con los efectivos para poder hacer el patriaje. Que Serenazgo tampoco contaba con efectivos policiales para poder hacer intervenciones y sabemos que nadie puede intervenir si no tiene un policía al lado. Entonces, ¿cómo es que van a manejar este trabajo con las municipalidades? Y la segunda pregunta para el viceministro del sector salud, si nos puede contar cómo se implementó, cómo trabajaron de manera conjunta dentro de este estado de emergencia. Gracias por la pregunta. Como he indicado, hay un tema de adecuación para saber el número efectivo de policías que se necesita en cada zona. Hay algunas municipalidades donde ha funcionado bien, pero hay otras donde necesitamos el número exacto. Aquí quiero indicar que en esa reunión del 30 hubo algunas instituciones de la municipalidad de Lima que nos pedían un cierto número de efectivo. Repito, no se va a poder dar el número ideal que todas las instituciones quisieran. Es más, una de las instituciones de la municipalidad nos pidió tanto número de efectivos con nombre y apellido. Es decir, queremos a estas personas. No existe policía privada. Entonces, tenemos que dar de igual manera para todos, pero ya se está resolviendo este problema. Ya digo que no ha sido en todas las municipalidades.